Muy buenas Ignacio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Sergio, ¿qué tal? Muy bien, un placer tenerte aquí. Llevaba tiempo que tenía ganas de hablar contigo, ya sabes que llevo mucho tiempo siguiéndote y también tengo mucho aprecio por las personas, digamos, volcadas o apasionadas por un tema en concreto, incluso cuando ese tema quizá no está muy relacionado conmigo, pero me gusta mucho eso. Y este es tu caso con el tema que vamos a hablar hoy, que es la inversión cuantitativa. Tú tienes un blog, publicas artículos, antes tenías un podcast, estás muy activo en las redes y siempre hablando de inversión cuantitativa, o casi siempre. Entonces, te quería preguntar primero, ¿de dónde sale este interés y qué es lo que te engancha a esta metodología? Bueno, lo primero, para mí es un orgullo estar aquí, así que muchísimas gracias, Sergio, por invitarme. Y después me gusta mucho cómo lo has puesto, ¿no? Persona volcada, a gente que lo llamaría friki. Bueno, es una manera más elegante, digamos. Y si vieras a la biblioteca de papers y tal, y de artículos por leer que todavía no he leído, te asustaría un poco. O sea, yo cuando te veo que cada semana estás hablando de papers, que para el que no sepa lo que es un paper, es un artículo de 20 páginas que para leerlo necesitas una capacidad de concentración y de capacidad analítica, que me parece, pues, de alguien que tiene unas capacidades, por supuesto, diferentes a las mías. Y para mí, ser capaz de hacer eso es que realmente te gusta y te apasiona, ¿no? Completamente. Es decir que alguna vez hago trampas y yo también procuro leer papers y artículos recomendados por otras personas que incluso previamente han hecho un summary. Cuando más adelante hablemos sobre blogs y cosas recomendadas, hay unos muy míticos que son de, bueno, Wesley Gray, de Alfa Architect, que los papers que son realmente densos, ¿no? De 20, de 100, 120 páginas con todo su anexo de imágenes, imágenes y tablas, a veces te hacen un pequeño resumen y ya con eso puedes digerirlos, ¿no? Porque hay algunos que son realmente complejos. Pero, bueno, la realidad es que a mí me gusta mucho, eso es cierto, y muchos papers y artículos, realmente los disfruto. O sea, de hecho, alguna me estoy enterando de sacar hace... Bueno, me estoy enterando cuando la estoy estudiando y cuando me presente espero que salga, porque de momento no me la estudio todavía lo suficiente como para sacarla. El FDP, el Transcendental Professional, que es una certificación nueva. Y, claro, también un poco la gracia era que muchos de esos artículos y papers no son un estudio para mí, sino que es algo que realmente hago porque quiero hacer y me leo porque me gustan. Y, digamos, que la afición viene de juntar las dos cosas que me han gustado a mí siempre, que es... Bueno, siempre. Siempre me ha gustado, eso sí, el tema de las matemáticas, la ciencia, resolver problemas, ¿no? Sobre todo el tema de resolver problemas, que fue por lo que yo me metí en ingeniería. Y luego, pues, a mitad de camino descubrí que me gustaba mucho el tema de inversión. Y me costó unirlas, ¿eh? No te creas que fueron dos cosas que dije, ah, pues, inversión cuantitativa, esto encaja perfectamente. No, yo estudié muchos temas de inversión absolutamente cualitativo, análisis técnico puramente discrecional, análisis fundamental y demás. Y un momento dado, pues, vi que había una rama que las juntaba las dos. Y fue cuando yo entré ya en el tema de inversión cuantitativa. Que esto viene... Te diría que el origen para mí fue descubrir Robotrader, que para que no lo sepas, es un ciclo de conferencias que se dan en la Politécnica de Madrid, en la Universidad Teleco, que, pues, bueno, yo hablo, me llaman de vez en cuando para que dé alguna charla, pero, vamos, ahí habla gente muy dispersa y muy diferente, ¿no? Desde gente de BME, profesionales, gestores, Ufano, Alfayate, Roberto Marcos, Jesús, o sea, habla gente, bueno, pues, de temas muy distintos muchas veces, gente que además muchas veces tampoco se conoce entre sí, pero al final el foco es el mismo, ¿no? Inversión cuantitativa. Y se aprenden muchas cosas. Y a mí, no sé, siempre me ha gustado siempre todo ese mundo. Es verdad que después me he especializado más en la parte de factor investing, pero creo que todo ese mundo es apasionante realmente. Genial, genial. Entonces, empezaste, has dicho que más o menos hubo una evolución y que empezaste a encajar las piezas. Digamos que hasta llegar a este punto de más factor investing, al principio, ¿cómo podíamos definir esta aproximación? Más de trading y más de fijarte en gráficos y velas. Mira, esto yo creo que lo he contado alguna vez, pero vamos, si no, a modo de anécdota, ahora mismo, a día de hoy, me hace bastante gracia. Yo empecé trabajando, una de mis primeras becas fue una empresa de análisis financiero, ¿vale? Y en esa empresa hacíamos, bueno, yo en concreto hacía dos cosas. Por un lado, me pagaban por hacer análisis técnico puramente inscripcional, que se vendía a Santander, BVA y otras empresas, ¿vale? Y, por otro lado, diseñábamos un modelo que se dedicaba a detectar patrones de velas puramente algorítmico, ¿no? O sea, tú definías cómo era un patrón de velas y demás, para hacer backtestes masivos, o sea, backtestes masivos sobre diferentes gráficos, para encontrar todos esos patrones a lo largo de históricos y en diferentes activos y ver cómo se comportaban. Es decir, yo tenía las dos cosas a la vez y te prometo que no lo unía. O sea, era como, bueno, sí, existe esto, pero existe otro, pero no era consciente de que estaba haciendo inversión cuantitativa en ese momento. Simplemente estaba demostrando si las velas funcionaban o no. Claro, porque ahora vamos a ver que dentro de lo que es la inversión cuantitativa en su, digamos, en su base, es un paraguas que recoge pues un montón de estrategias y de metodologías, ¿no? Desde el mismo trading hasta la propia indexación, ¿no? ¿La podríamos meter dentro de una inversión cuantitativa? Bueno, yo es que para esto soy muy... O sea, creo que choco o no choco, sino que tengo una visión un poco distinta de estas categorizaciones que tiene mucha gente de inversión cuantitativa, inversión algorítmica, análisis chartista y tal. O sea, hay cosas que pueden entrar o no pueden no entrar, pero para mí no es un tema de que análisis técnico, por ejemplo, sea cuantitativo o no sea cuantitativo. Tú puedes hacer análisis técnico cuantitativo y cualitativo. Puedes hacer análisis fundamental cuantitativo y cualitativo. Es decir, para mí la diferencia está en cómo tratas los datos, que ahí es donde estaría la diferencia entre cuantitativo y cualitativo, y qué tipo de datos estás analizando, que puede ser gráficos o fundamentales. Entonces, digamos que es como una matriz con dos filas y dos columnas, ¿no? Entonces, tú puedes hacer análisis cuantitativo de cualquier tipo de dato, pero también puedes hacer análisis cualitativo de cualquier tipo de dato. Entonces, en el momento en que tú puedes hacer análisis cuantitativo, te cabe todo. O sea, te caben gráficos, te vale macroeconómico, te cabe, por ejemplo, de asset allocation, te cabe el high frequency trading más puro en materias primas. O sea, te cabe todo lo que sea hacer un análisis cuantitativo. Es decir, basándote en patrones y estadísticas. Al igual que un análisis fundamental o mejor aún discrecional, cabe cualquier cosa. Tú puedes hacer análisis discrecional macroeconómico y por las tendencias que vas viendo, publicaciones, hacia dónde quieres que se mueve el mundo, invertir en una serie de sectores u otros, pues hacer un análisis discrecional de una empresa, leyéndote, comentando el reporte, analizándote a los gestores que hay dentro, si han hecho un cambio de CEO, de directiva, o qué herramientas están buscando sacar. O sea, eso ya es discrecional. No estás basado en estadísticas, estás basado en un análisis profundo de algo. Pues depende de cómo lo mires, del ángulo que lo mires, pues es una cosa u otra. Pues bueno, como vamos a tocar un tema que a pesar de que te apasiona, creo que los dos estaremos de acuerdo en que tiene una curva de aprendizaje importante y tiene cierta complejidad. Aparte de eso, yo estoy muy fuera. ya te lo he reconocido a ti y lo reconozco públicamente que yo estoy muy fuera y a riesgo de quedar en ridículo con algunas preguntas, pues voy a intentar que esto sea una pequeña introducción a la inversión cuantitativa, que siembre la curiosidad en los que crean que quieren aprender más y los que quieran profundizar más, pues que te sigan y que sigan todo el contenido que publicas porque ahí sí que van a encontrar de verdad cosas más específicas, cosas más chulas y aquí pues creo que interesa más hacer una breve introducción, ¿no? Para el que nunca haya escuchado o haya visto cosas pero que no las sepa unir, pues tener una base sólida de lo que es. Entonces, si quieres, empezamos por la base fundamental, la, que digamos, ¿cuál sería la premisa básica de la inversión cuantitativa? Vale. Por decirlo de alguna manera, en el, por poner un ejemplo, en el Value Investing, la premisa es que el mercado no siempre es eficiente o en el corto plazo no es eficiente y se pueden encontrar arbitrajes o precios que puedes arbitrar porque el mercado en ocasiones es irracional. En el caso de la inversión cuantitativa, ¿cuál sería la premisa básica? Es exactamente la misma, que el mercado no es eficiente. Entonces, como el mercado no es eficiente, eres capaz de encontrar lo que nosotros llamamos ventajas, bueno, nosotros, lo que se llama ventajas, que hace que, bueno, a largo plazo ganes dinero, ganes más dinero que el mercado y a ser posible con menos riesgo, obviamente. Pero la premisa es exactamente la misma. Lo que pasa es que el de dónde salen estas ventajas es en lo que se diferencia, digamos, las diferentes ramas de análisis cuantitativo, pero realmente ni siquiera es la diferencia que hay entre el Value más fundamental, digamos, o más discrecional del Value cuantitativo. O sea, el Value cuantitativo simplemente intenta poner un poco de estadística a lo que sería el Value discrecional, porque ocurre también que el Value discrecional muchas veces no está buscando simplemente cosas baratas, está buscando cosas que a lo mejor no están baratas ahora mismo, pero lo van a estar en el futuro, que ya dentro de, digamos, lo que sería el mundo académico de inversión cuantitativa no se llamaría Value, se llamaría de otra forma. Growth, ¿no? En este caso. Sí, sí, pero por ejemplo hay un paper muy bueno de, ya que aprovecho lo comento, un artículo de Corey Hofstein que se llama New Found Research, que bueno, si quieres luego todo esto te lo dejo prescrito para que no haya dudas, que se llama Growth is not not value, es decir, growth no es que no sea value, porque muchas veces la gente dice, no, pues la antítesis del growth es el value. Oye, pues mira, es que hay empresas que están ahora mismo muy baratas, pero que además están creciendo a buenos ritmos y también son growth. O sea, pueden ser las dos cosas, una cosa nos quita la otra. Claro, o sea, yo aquí lo que veo es que siempre esto genera confusión, ya la misma palabra value ya crea mucha confusión, ¿no? Y claro, dependiendo de en qué contexto lo apliquemos, pues estamos hablando de una cosa o de otra, pero ahora digamos que estamos en el contexto de la teoría de fama en French, de los factores digamos que pueden explicar el comportamiento de una acción que eran cuatro, si no me equivoco, que eran value. Sí, luego se han ido añadiendo el factor mercado, el factor beta, el factor tamaño, lo que pasa es que luego en función de los diferentes académicos han ido metiendo incluso fama en French, ellos mismos han ido añadiendo factores a su modelo, calidad, investment, profitability, luego volatility y luego, bueno, hay 100.000, o sea, ahora te vas a algún paper que se llame replicating anomalies o replicando anomalías y a lo mejor se replican cientos de factores, o sea, hay muchísimos. Vale, entonces, volviendo un poco a un poco la definición de inversión cuantitativa, te digo yo lo que entiendo por inversión cuantitativa y tú me corriges en qué estoy equivocado. Yo, ¿cómo lo entiendo? En una forma simple, es en la búsqueda de patrones a través de backtest, que los backtest si quieres ahora explicamos lo que son, pero sería la búsqueda de patrones que expliquen movimientos de precio de un activo futuros, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo que es ridículo y que sé que no es así, ¿no? Pero si cada lunes que hace sol esta acción ha hecho esto, pues puedo intentar predecir que cada lunes que haga sol en el futuro, pues va a seguir pasando esto. Pero luego tenemos que ser capaces de explicar la relación entre la causa y el efecto. ¿Me equivoco? Es decir, que un efecto climático no podría explicar el movimiento. Pero estamos buscando este tipo de patrones y causas que puedan explicar estos patrones. ¿Me equivoco? En absoluto. Creo que la definición va bastante bien encaminada. No creo que haya una definición universal, francamente. O sea, que como definición esa me encaja bastante bien. Lo único que yo te diría es que predecir, yo probablemente sea una persona que utilice bastante esa palabra cuando hable también de inversión competitiva, pero no creo que tampoco esté bien usada. Es que tengan capacidad predictiva o que aumente tus posibilidades porque es, vamos, te diría imposible acertar con total seguridad si algo va a subir o va a bajar. Es que tenga más posibilidades de subir o tenga más posibilidades de bajar y que tú seas capaz de entender eso. Pero efectivamente es perfecto lo que has dicho de buscar los patrones, es perfecto lo que has dicho de relacionar la causa con el efecto. Hay mucha gente que piensa que no, que si algo ocurre aunque no seas capaz de encontrar por qué, pero veas que sistemáticamente ocurre, pues lo puedes operar. Yo no me siento muy cómodo con eso y prefiero explicar la causa y el efecto, pero vamos, para mí la definición que has dado me encaja perfectamente. Sí, o sea, esta sería digamos una definición digamos simple, pero después puedes crear un sistema alrededor de esta definición que en el que las estadísticas digamos estén de tu parte, y que una vez una parte de tu cartera pueda fallar y esa capacidad predictiva pues salga peor, pero que pues gran parte de tu cartera lo haga bien. Eso es lo que entiendo, de crear un sistema alrededor de eso. Tiene que ser estadísticamente predictivo digamos y relevante a largo plazo. Como hablaremos de Glimbrat, también lo menciono. Glimbrat tiene en una entrevista una frase que para mí es clave, que es que lo que funciona no funciona todo el rato y eso es bueno porque si no literalmente dejaría de funcionar. Es decir, si tú encuentras un sistema que por ejemplo todos los lunes que hace Sol y una acción ha hecho esto puedes predecir lo que va a ocurrir, eso deja de ocurrir porque se arbitra automáticamente. Entonces lo que hay que encontrar son cosas que o lo que se encuentran son cosas que ocurren o sea, si eres capaz de encontrarlo tú solo, perfecto, pero lo que acabas de encontrar son cosas que ocurren con relevancia estadística pero no ocurren todo el rato. Entonces eso al final es lo que si tú compones tu cartera de pequeñas cosas que aciertan más veces de las que fallan pero a largo plazo lo que hace es que esa cartera va a acertar más veces de las que va a fallar pero si las compones entre ellas y además están descorrelacionadas tu cartera disminuye la volatilidad y constantemente irá acertando mucho más de lo que va fallando que es un poco el objetivo final del combinar todo este tipo de sistemas. Y lo primero que puede venir a la cabeza a una persona cuando escuche esto es decir entonces cuando escuches un patrón te lo tienes que callar y explotarlo tú sin que nadie se entere para que no se llegue a arbitrar pero lo que sucede es lo contrario que la gente expone sus sistemas y su operativa ¿cómo se da esto? No creo que la gente exponga sus sistemas y su operativa o sea exponen sistemas y operativas y formas pues porque también es una manera de captar atención es una manera de compartir cosas que a lo mejor no estás operando o que sí estás operando pero tampoco son tampoco te van a hacer rico digamos tampoco te van a o sea si tú tienes algo que te hace de oro no lo cuentas sobre todo si esa cosa o si esa ventaja es fácilmente arbitrable es decir es fácilmente desaparecida o desaparece fácilmente si todo el mundo la opera pero por ejemplo no me imagino a Jim Simons de Raines and Sistemas comentando su operativa abiertamente bueno es que de hecho no ocurre luego también hay muchas ventajas que son más fáciles de arbitrar que otras o sea hay cosas que o sea el momentum por ejemplo por muchísima gente que opera el momentum es difícil que vaya a desaparecer como ventaja pero vamos esto ya son temas muy complejos yo tampoco soy una persona que haya profundizado en eso y yo he visto estudios simplemente de profesionales que se han dedicado a mirar qué ventajas son más arbitrables que otras obviamente si tú estás operando el futuro de la plata en un mercado concreto a una hora muy determinada en la que apenas hay volumen pues 10 futuros arriba 10 futuros abajo a lo mejor te mueven el precio y te hacen desaparecer la ventaja entonces si esa ventaja la cuentas te la arbitran y ya está sabes irte pero hay otras ventas cuando estamos hablando de que hay capitalizaciones muy grandes del mercado y por mucha gente que lo opere no vas a mover el precio pues o sea por ejemplo dual momentum no sé si esa ventaja va a desaparecer en algún momento o sea no creo que sea arbitrable y podríamos poner algún ejemplo simple de 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 esta operativa de de una en concreto para para tener algo más visual fíjate dual momentum que no es o sea está basado en un libro de Gary Antonacci que se llama dual momentum que no sé si lo conoces no vale es bastante básica vale consiste en en mirar una media de de la renta variable eh y y dar renta y dar bueno de dos tipos de renta variable y en función de de sus medias comprar una u otra y si ambas están negativas comprar renta fija vale eh es una ventaja súper simple y tú mes a mes vas a mirando esto vale y se opera con ETFs bueno con ETFs fondos o lo que quieras pero vamos se operan en los índices eh pues esto tú ves sus estudios son bastante robustos tiras hacia largo plazo hacia atrás todo lo que tú quieras son bastante robustos y es algo que funciona y ha funcionado y bueno pues es verdad que tiene periodos en los que no lo hace tan bien como el mercado pero es relativamente robusto ahora es la ventaja definitiva que te va a hacer rico y que pues probablemente no y hay muchas maneras de optimizar y de mejorar esto entonces pues depende de cómo creas que esa ventaja va de hecho esta ventaja francamente o este sistema porque más que una ventaja en sí mismo es un sistema es fácilmente operable con un Excel o sea en un Excel te vas bajando las cosas y puedes ir viendo cómo son las medias y si las reglas son muy básicas si está por encima compras uno y si está por abajo compras otro y o sea no tiene más y esto al final es una ventaja muy 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 o sea es simplemente que la tendencia continúa y esto es algo que se ha visto a lo largo de muchísimos años de historia muchísimos activos la gente que está en tendencia sigue la tendencia y es una ventaja que va a desaparecer no sé yo no creo que lo haga la verdad no sé si me he explicado porque a lo mejor o sea podrías explicar la esta esta estrategia porque no sé si la he entendido bien o sea es seguir dos mercados y cuando y cuando uno coincida con el otro cambiar a renta fija no no perdona son miras dos cosas vale la fuerza relativa y la fuerza absoluta vale se llama entonces tú vas mirando la fuerza relativa de los dos mercados y mientras los dos mercados tengan una fuerza relativa perdón absoluta positiva estás operando uno de los dos mercados el que tenga más fuerza relativa ¿vale? es decir yo miro la tendencia del S&P 500 sí y puedes explicar qué es la fuerza relativa y la fuerza absoluta está relacionado con el momentum ¿no? con el momentum con la tendencia que sus tendencias a 12 meses es momentum es Garientonacci el momentum de Garientonacci sea positiva ¿vale? entonces yo miro las dos tendencias y veo que son positivas entonces como son positivas comparo entre las dos cuál es más positiva de las dos y opero la más positiva cuando la tendencia de los dos activos sea negativa me paso a renta fija vale 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 muy interesante o sea sigue y estos son dos mercados digamos dos índices de renta variable el original si no me equivoco es renta fija o sea perdón renta variable estadounidense y renta variable no estadounidense lo que pasa es que como este sistema ha mutado hasta versiones infinitas a lo mejor se me está olvidando algo pero vamos básicamente es eso entonces ¿qué hace mucha gente? pues en vez de operarlo así mete más ETFs y mete no sé 10 ETFs por ejemplo entonces opera 10 mira 10 ETFs si tienen o sea si el SP500 por ejemplo esta tiene tendencia positiva opera en alguno de los ETFs relacionados con el SP500 que han metido pero opera en los que más tendencia tienen sin embargo cuando el SP500 tiene tendencia negativa en vez de operar renta variable operan renta fija o operan oro o operan renta fija y oro o en vez de operar un ETF operan 3 ETFs vale y entonces aquí lo interesante es que tú dices vale haciendo esto pues tenemos unas probabilidades positivas pero para comprobar esto haces lo que se llama un backtest un backtest eso es ¿puedes explicar qué es un backtest? muy sencillo un backtest es replicar desde el punto de vista de ahora qué hubiera ocurrido en el pasado si hubiera empezado a invertir con estas reglas lo importante de un backtest ni siquiera es entender qué es un backtest porque un backtest simplemente es ir tras redras y decir qué hubiera pasado si hubiera invertido de esta forma lo importante cuando haces un backtest para mí es ser muy riguroso con todo lo que haces es decir evitar ciertos sesgos que hace la gente cuando hace un backtest que son súper comunes por ejemplo un ejemplo muy básico invertimos en acciones del SP500 ¿vale? entonces yo me vengo al día de hoy ¿no? el 22 de abril del 2021 y me bajo mi listado de acciones del SP500 y digo pues voy a invertir desde el año 2010 en las empresas del SP500 que más tendencia tenían entonces empiezo a mirar me bajo todos los históricos de esas 500 empresas ¿no? de esas 500 empresas y empiezo a mirar pues qué acciones en las que más fuerza tenían de Momentum estas vale pues las tengo un mes ¿cuáles eran en este otro mes? las que más tenían estas las operé otro mes y entonces voy haciendo eso y dices es un sistema que durante los últimos 11 años 10 años de 2010 ha estado operando las 10 acciones mensualmente con más tendencia ¿vale? pero si te has descargado hoy la lista de acciones del SP500 esa lista no coincide con las que había hace 11 años son otras acciones entonces yo tendré que irme a hace 11 años ver qué acciones había ahí que a lo mejor hay acciones que tú ahora mismo dirías no pues Netflix no sé me estoy dando un tribulo porque ahora mismo no sé pero Netflix estaba en SP500 hace 11 años a lo mejor no a lo mejor era una empresa muy pequeña y no existía sin embargo ahora pues tiene un market cap brutal Tesla antes de hace poco entonces tienes que evitar esa filtración de futuro que se llama que es ver el mundo en el pasado con tus ojos de hoy y esto cuanto más complica el backtest más importante es y probablemente más relevancia tiene por ejemplo cuando metemos temas de earnings quiero ver o value el enterprise los beneficios parte del enterprise value un ratio clasiquísimo que utiliza Greenblatt que utiliza todo el mundo vale los beneficios del primer trimestre de 2016 me los dieron un día cualquiera del segundo trimestre de 2016 yo esos beneficios tengo que verlos como disponibles a partir del día que se hicieron públicos no en el primer trimestre de 2016 porque ese primer trimestre no había pasado aún y los beneficios aún no me los habían publicado entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso por ejemplo cuando la gente analiza datos macroeconómicos y hace backtest con datos macroeconómicos esto es un ejemplo que yo pongo muchísimo porque es importante tiene pinta de ser muy divertidos el tema es que tú te pones a mirar el dato de desempleo y te bajas el dato de desempleo de Estados Unidos y dices joder pues que bien la reserva federal me los deja de aquí me los puedo descargar puedo jugar con ellos genial pero te los va a dar como gráfico entonces tú te lo descargas en Excel y verás que el 1 de enero de 2016 me estoy dando a 2016 porque me apetece me da un dato de desempleo pero ese dato de desempleo es el que corresponde a enero de 2016 que me lo proporcionaron realmente el primer viernes que hubo mercado de febrero entonces yo tendría que irme a mi Excel y trasladar todos los datos a ese día que fue cuando yo tuve la publicación y ni siquiera sería correcto operar el mismo día de la publicación porque a lo mejor te lo dan a mitad del día entonces tendría que irme a operar al día siguiente a la apertura por ejemplo entonces aquí lo que veo es que este backtest está muy sujeto a la calidad digamos de la información en crudo eso es y por eso los datos muchas veces los de precio depende de cómo lo vayas a operar son más caros o no por ejemplo intradiarios son muy importantes son relativamente caros de obtener los que son diarios pues importa menos pero bueno también son relevantes pero esos son los que te dan gratis porque intradiarios gratis es difícil de conseguir y sobre todo yo por ejemplo que opero con temas de fundamentales a mí mi herramienta que me proporciona datos fundamentales me cuesta dinero porque esos datos tienen que haber estado normalizados tienen que estar revisados tienen o sea son muchas empresas son muchos ratios por empresa bueno o sea es difícil por hacer una chorrada pero que los dividendos estén bien puestos y que te cuenten a ti el día que realmente te llegaron a tu cuenta es importante y eso no siempre o sea no cualquier producto de datos no te lo va a dar bien y ese tipo de cosas son clave por ejemplo una herramienta que a mí me parece fantástica pero que hay que tener un poquito de cuidado es Portfolio Visualizer el otro día estaba trabajando con Javier Lorenzo sobre ese tema y me di cuenta que nunca la había pensado porque tampoco es una herramienta que utilice para hacer diseños de sistemas que yo voy a invertir realmente sino para probar cosas jugar un poco y tal pues Portfolio Visualizer opera en el punto de cierre de un día que es además el punto que utiliza para la señal del día o sea de la siguiente operación entonces imaginemos que yo hablo de datos mensuales pues utiliza el cierre de ese mes como punto de entrada del mes siguiente pero además como señal para comprarlo del mes siguiente es decir es como si fuera capaz de en el propio cierre vender lo que tuviera o sea ver el cierre vender lo que tuviera y comprar lo que va a invertir y eso no es realista o sea no es no es realista a lo mejor en un mes tampoco te varía tanto pero si esto vas a hacerlo semana o sea en semanas ya te empieza a variar mucho porque el movimiento de una semana al movimiento intersemanal es decir del cierre del viernes a la apertura del lunes ya hay diferencias notables entonces pues ese tipo de cosas hay que hilar fino y bueno son relevantes bueno yo mismo que utilizo alguna herramienta para pues simplemente para para proyectar los estados financieros de una empresa en Excel que utilizas una herramienta de descarga de datos bueno ya te encuentras que tienes que hacer una de ajustes increíbles porque hay muchas muchas empresas que scrapean los datos de la SEC y claro ahí viene ahí viene todo muy mal estructurado y que a veces tienes no están hechos ni los ajustes por split a veces es decir tienes que tener mucho cuidado y ya si lo haces esto haciéndolo de una empresa si lo haces ya de un índice o algo más a gran escala pues me imagino que la herramienta es muy importante pero antes de hablar de la herramienta te quería preguntar para hacernos una idea seguíamos hablando de esta estrategia del dual momentum que yo creo que se ha entendido que era bastante bastante simple dentro de lo que estamos hablando pero haciendo el backtest ¿cuál sería la rentabilidad? para que nos hagamos una idea ¿cuál sería el performance del dual momentum a lo largo de la historia? pues o sea francamente de memoria no me lo sé pero sé que va a estar de SP500 y sobre todo y lo más importante reduce mucho la volatilidad en los periodos de caída es decir se anticipa relativamente bien a las grandes crisis sale con tiempo y está invertido en un activo que no tiene riesgo entonces aunque no es ideal y aunque obviamente tiene señales falsas y aunque obviamente sale tarde en las grandes recesiones sale lo suficientemente pronto como para no llegar hasta el final y entra lo suficientemente antes de nuevo como para que le haya compensado el haber salido y haber puerto entrar que es un poco el objetivo o sea el dual momentum no deja de ser un sistema cuyo objetivo estar lo más largo posible de renta variable y de la renta variable que más está tirando ¿vale? y estar lo más fuera posible de la renta variable cuando son caídas y estar en otro activo que funcione por eso te digo que esto luego ha mutado en cientos de millones de estrategias en los cuales se opera momentum entre rentas fijas para coger siempre la renta fija que esté tirando más en ese momento y operar tal incluirle muchos ETFs de renta variable de tal forma que seas incluso capaz de coger un ETF que esté aún más fuerte que la renta variable estadounidense global pues el subsector de arriba que esté más fuerte utilizas diferentes tipos de medias para diversificar sobre todo las señales y que la media de 12 meses funciona muy bien en X periodos pero no también en otros X periodos entonces si lo juntas con otro sistema que también funciona bien en los periodos donde funciona bien de 12 meses pues ya vas diversificando y si ambos sistemas tienen ventaja estadística y ganan pues lo que haces es que suavizas la curva y ganas más entonces pues bueno tiene o sea esto muta y tiene muchas combinaciones y muchas posibilidades de mejora sí sí no al final lo que me gusta es que esto puede hacerse con una estrategia muy simple que hasta un tío como yo la puede entender o se puede añadir capas de complejidad y de sofisticación hasta donde tú quieras yo creo que obviamente hay un límite que te he escuchado hablar muchas veces de la sobreoptimización que creo que eso puede ser un riesgo pero que puedes llevarlo a una complejidad extrema o sea la sobreoptimización está muy ligado o está ligado al tema del backtest o sea obviamente tú puedes sobrecomplejizar tu sistema hasta donde quieras pero la sobreoptimización como tal es adaptar completamente las reglas que estás operando al periodo en el que estás haciendo el estudio de tal forma que claro oye mira es que la medida de 27 me encaja niquelada ya oye amigo pero 27 es un número ultra random o sea tiene que funcionarte igual con 28 o con 26 entonces si no te funciona igual lo que has hecho es adaptar tu curva a 27 que es donde te encaja perfectamente pero no hay ninguna ventaja en esa zona realmente es puro azar es una ventaja de Spuria pero vamos por completar un poco lo que estás diciendo de que esto se puede llevar a cualquier campo efectivamente tú piensa en el mundo del trading y de la inversión en general ¿vale? tienes gente que hace scalping en Forex mirando gráficos como posesos buscando pips ahí pa 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 operando todo el rato gente que te dice no, no te preocupes con dos horas de inversión al día yo me saco no sé cuánto dinero no sé qué gente que se dedica a operar futuros gente que hace value de leerse informes si yo me leo papers pesados gente que se lee informes de empresas que es que vamos o sea debería ser una tortura en Guantánamo y toda esa gente gente que analiza gráficos y que es capaz de encontrar animales exóticos dentro de los gráficos bueno pues hay un mundo de inversión gigante pues el mundo cuantitativo es igual de grande solo que aplicando reglas cuantitativas o sea es igual o sea simplemente tiene otro tipo de lectura otro tipo de análisis pero hay todos hay gente haciendo análisis cuantitativo en Forex para operar cada segundo en Bitcoin en cualquier lado gente haciendo análisis cuantitativo para hacer muy largo plazo de acciones gente que interpreta simplemente ETFs y pues eso hace dual momentum o sea el mundo cuantitativo es exactamente igual es como un espejo pero otro tipo de análisis y si lo tuvieras que dividir en los campos principales por ejemplo yo te podría decir el la inversión de alta frecuencia el high frequency trading luego el por factores y luego qué campos tú dirías así más generales tendríamos o sea yo más que o sea yo lo que iría sería mirar qué tipo de patrón están buscando entonces hay una operativa muy grande de la que se escribe mucho y de la que se habla mucho que son en futuros tanto de materias primas como de de índices y demás pero para mí el tema es qué es lo que están buscando estoy buscando una ventaja que sea un patrón por ejemplo estacional que de eso hay muchísimo estoy buscando arbitrar entre dos materias primas o hacer spreads o estoy buscando o sea qué es lo que estoy buscando pues que en función de lo que esté buscando sería donde yo digamos miraría un poco dónde están los los campos entonces en el caso de las acciones buscas pues momentum pero en el momento también lo puedes buscar en ETFs y en índices en el caso de las acciones buscas calidad value pues todos los factores que hemos hecho luego la activity etcétera en el caso de las divisas y de muchos activos lo que busca son patrones estacionales oye mira es que por la noche la Fed inyecta dinero y se mueve el precio oye es que el cerdo se consume tal o se manda en barco desde un sitio a otro sitio o lo que sea el pavo se consume más en la acción de gracias en navidades la gente se regala más cosas envía más paquetes hay más vuelos entonces hay ciertos sectores que se mueven más la gasolina afecta mucho a las aerolíneas entonces son dos mercados que puedes buscar que tengan una correlación y cuando se descorrelaciona hacia un lado puedes ponerte largo de un lado corto de otro y buscar que se reajusten depende mucho del tipo de ventaja entonces lo que estábamos intentando era buscar estos patrones para después hacer los backtest y ver si tenían sentido pero quería preguntarte de dónde obtienes estas ideas si vienen de foros de otros autores si son cosas que se te pueden ocurrir por cosas que crees que pueden tener sentido ¿de dónde encuentras estas ideas? Yo siendo franco todo lo que opero yo casi todo lo que opero yo es absolutamente leído y sacado y aprendido de gente y obviamente pactestado y probado por mí que yo no recomiendo a nadie que opere algo que no haya probado y que pactestado ellos mismos pero es que al final es muy difícil sacar cosas nuevas al final lo que buscas es o diversificas o modificas ligeramente para que se adapte un poco más a tu perfil de riesgo o a tu mercado al final pues mira yo vivo en euros pues tendré que o estos ETFs ahora no se pueden operar ETFs estadounidenses tienes que operar los UCI yo que sé hay como muchas cosas que tú reajustas oye mira yo es que ya opero mucha renta variable por este lado porque tengo otro tipo de índices y demás no puedo operar tanto por este lado entonces reajusto este sistema lo que sea pero la mayoría de ideas a mí no se me ocurren porque a mí ya no se me va a ocurrir que las empresas baratas funcionan mejor a largo plazo o sea no tiene ningún sentido ya ya está superado eso ¿no? entonces lo que sí que buscas son a lo mejor mirar ratios concretos que para ti tengan más sentido o ni siquiera es que te funcionen mejor ¿no? que tengan más sentido y que estén más descorrelacionados que otros en tus sistemas cosas del estilo o sea lo que es el ensamblaje ¿no? de diferentes cosas es lo que es más personalizable para una persona ¿no? pero sí que es verdad que yo sí he visto y conozco mucha gente que encuentra cosas y encuentra cosas pues bien se hace genex gigantes de oye mira creo que hay algo por las noches en este activo voy a mirar y entonces hace un genex gigante para ver dónde encuentra patrones y cuando va encontrando patrones dice vale esto tiene sentido no tiene sentido ¿por qué? yo sé la estacionalidad la estacionalidad es algo pues hay muchas formas de estacionalidad y sobre todo que aparece y desaparece ¿no? o sea la estacionalidad que nosotros habíamos vivido hasta hace un año y pico cuando llegó un virus chino pues a lo mejor ha cambiado ahora y a lo mejor pues ya no ocurre lo mismo en estos veranos de lo que ocurría antes o no sé pues a lo mejor ahora los viernes la gente te trabaja más de casa y pasan más cosas Uber vende más los viernes es que no lo sabemos entonces hay estacionalidades que van apareciendo y desapareciendo ¿no? en función también un poco de cómo funcionamos nosotros y de las propias empresas cómo funcionan ellas aquí un problema que veo sobre todo para operativas de medio y largo plazo ¿no? me imagino que hay operativas para distintos horizontes temporales sobre todo para medio y largo plazo es cuando te das cuenta de que ese patrón se ha roto y que ya no funciona ¿no? en el corto plazo pues lo me imagino que que es más rápido el detectarlo pero a medio y largo plazo ¿hay alguna manera de hay un seguimiento continuo o realmente estás expuesto a eso? todos los sistemas tienen que seguirse no creo que sea un tema de plazo sino de número de operaciones ¿vale? hay para la gente que tiene sistemas intradiarios o diarios que operan bastante con bastante frecuencia hay ciertas fórmulas estadísticas como el test chi cuadrada etcétera que miran en comparación con las otras operaciones que ha hecho a lo largo de su vida el sistema y el backtest si esas operaciones siguen encajando dentro del patrón de operaciones que tiene el backtest para medio y largo plazo que esto es yo por lo que te decía antes que sí que creo que es muy importante que la causa explique el efecto ¿vale? y que no sea algo a azar lo que influye mucho es si lo que yo estoy operando sigue teniendo sentido y sigue resonando en mí que te haga sentido es decir ¿sigue teniendo sentido que los ratios con los que yo estoy mirando que esta empresa está barata vayan a dar más rendimientos a largo plazo? ¿sí o no? pues si sigue teniendo sentido aunque el value esté en un momento dado funcionando peor yo tengo que seguir con el sistema porque sí realmente creo que estoy operando algo con lo que yo estoy cómodo y francamente en tu vida operarás muchas cosas que fracasen y no os o sea ojalá no fracasaran pero realmente también es suerte o sea tú aunque cojas todo el rato sistemas que sistemáticamente son ganadores y que a largo plazo son ganadores todos esos sistemas en algún momento dado tendrán periodos perdedores y puede que esos periodos perdedores sean muy largos pues cuando dejen de tener sentido te sales para eso yo también soy muy fan de incluir temas de market timing de bueno pero y sobre todo diversificar si tú diversificas mucho y sistemáticamente escoges cosas que son estadísticamente ganadoras y relevantes a largo plazo aunque tengas cosas que sean perdedoras tendrás más ganadoras y eso es lo importante y a la hora de diseñar y gestionar una cartera la gente me imagino que cada persona es un mundo pero en general por tu experiencia con otros inversores cuantitativos siguen un método y una operativa concreta en la que se especializan y siguiendo una diversificación trabajan solamente en esa operativa o siguen varias ¿cómo se crea una cartera? más o menos la respuesta es infinita pero te voy a dar un mensaje muy claro para mí ¿vale? tienes que operar algo con lo que te sientas cómodo sistemáticamente y además algo que creo que es una frase que casi me he apropiado porque ya la digo yo más que nadie pero que a mí me dijeron en su momento y que me caló mucho porque efectivamente es clave es que tienes que adaptar tu inversión a tu vida y no al revés ¿vale? entonces oye mira a mí me encantaría estar operando sistemas de futuros y diseñarlos me parecía maravilloso pero yo estar conectado todo el rato al móvil para ver que el sistema de servidor esté funcionando que los dos estén llegando bien que la operación que tenía que entrar porque el sistema decía que entrar realmente ha dado fill y ha entrado que el stop se ha colocado que no sé qué bueno o sea me muero entonces yo no puedo operar esos sistemas ya está entonces esos sistemas o los delego o no los opero ya decidiré yo lo que quiero hacer pero eso obviamente tiene que ser así si a mí me encanta el tema de las acciones y odio el tema de las tendencias y además no creo en eso pues mira oye no operes temas de tendencia tú céntrate en estudiar cosas de acciones y cosas que te sientas cómodo y sobre todo que se adapte a tu estilo de inversión yo no quiero rebalancear la cartera cada 3 días pues no la rebalance rebalanceala cuando lo puedas que sepas que es mejor a veces cierto tipo de rebalanceo pero oye si tú estás cómodo y has llegado a esta conclusión y puedes esto que se adapta a ti pues se adapta a ti hay muchísima gente no le adapta más que la inversión pasiva con transferencias automáticas y demás pues perfecto oye háptate de ahí hay gente que quiere operar todo y que puede y que tiene la capacidad y que tiene todo el tiempo para operar sistemas desde lo más pasivo hasta lo más activo del mundo pues genial cada uno hace lo que lo que puede y lo que es lo que quiere obviamente esto se muestra con Vigua lo siento pero es que no no hay un A, B y C es lo que pasa es es que un poco yo creo que en mi caso y en el de la audiencia yo creo que estamos acostumbrados a ver a los gestores y a todos los inversores con una cartera de activos de X posiciones y que se van moviendo pero claro en este caso no tiene muchos inversores no tendrán una cartera como tal sino que seguirán operaciones que entrarán y saldrán en el mismo día y igual al final del día no tienen nada invertido me refiero sabes que es un concepto muy diferente hay una cosa para mí que yo creo que todos los inversores cuantitativos vemos muy pronto y y en cualquier ámbito se da y que luego según lo vas abriendo te das cuenta que se aplica mucho más a todo que es el tema de la descorrelación ¿vale? cuanto más descorrelacionado sea todo las operaciones los resultados los activos que tengas y demás en general si eso es ganador a largo plazo es mejor porque lo que te hace es que te bueno te diversifica te suaviza la volatilidad etcétera a mí algo que siempre me ha sorprendido de la inversión value pura y dura o sea yo al final opero el factor value pero yo opero el factor value y lo diversifico con otros factores porque el factor value por sí solo a veces para empezar tiene periodos muy bajistas tiene drawdowns gigantes tiene volatilidades muy altas entonces si tú sabes que todo eso es malo a largo plazo para la cartera porque estadísticamente lo es y ya no solamente estadísticamente es que hay una razón matemática detrás de por qué eso es malo operar solo value se queda un poco arriesgado o sea se queda demasiado arriesgado tiras unos cada largo plazo da más rendimientos bueno sí pero también habría dado más rendimientos no operar solo value entonces hay que ser un poco bueno pues ahí más científico y cuando yo veo mucha gente dice no yo pero carteras de 10 acciones que además son las 10 súper parecidas con los nuevos criterios me parece un poco arriesgado y me parece que tiene una descorrelación o sea una correlación muy 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 alta entre ellos y entonces esas carteras a mí me dan me asustan un pelín por eso creo que sí que hay una diferencia grande con del resto de los inversores cuantitativos que es que buscamos siempre mezclar cosas algo descorrelacionadas e incluso sistemas que estén descorrelacionados en diferentes activos que operen en diferentes horas que entren en diferentes momentos que incluso en brokers que estén en diferentes brokers simplemente por el hecho de que si todo te lo estás poniendo a una cesta puede salirte mal y el riesgo de ruina lo vemos y es peligroso creo que eso es un poco la mayor diferencia sí sí es que como veis es una manera de pensar muy diferente de tener tu cartera muy muy cerrada y sí que es verdad que esto de la correlación es importante entonces me da pie también a preguntar un poco tu visión de lo que se llama el alfa los retornos por encima de mercado en este tipo de inversión si tenéis algún benchmark bueno me imagino que en cada operativa pues será diferente pero o sea a nivel profesional por ejemplo pongamos un fondo cuantitativo que en este caso tenemos que ver también el mandato porque hay fondos que tienen un mandato más de proteger patrimonio y hay otros que es más de generar rentabilidad pero a mí me llama la atención un poco el tema del alfa porque sí que es verdad que la inversión value a nivel profesional pues siempre se dice que es muy difícil batir al mercado que la mayoría de gestores no va a tener al mercado pero sí que tenemos referencias de muchos gestores que han obtenido unos buenos resultados con el largo a lo largo del tiempo en la inversión cuantitativa tenemos a Jim Simons ahí pero es como que no tenemos referentes de oye cuánta rentabilidad se puede generar haciendo esto bien y digamos buscando la rentabilidad más que la protección sé que hay hay mucho hay mucha búsqueda de diversificación y protección pero digamos el que busca rentabilidad y opcionalidad y maximizar esta rentabilidad tenemos ejemplos y referentes en este aspecto el tema es que creo que hay poca gente o pocos gestores ultra famosos que han sido 100% cuantitativos siempre hay siempre una parte discrecional siempre hay una parte y luego al revés creo que hay muchos inversores que no conoces como cuantitativos y que tienen sus sistemas de screening y de no sé qué y de no sé cuántos más que luego oye mira estoy gestionando no sé mil millones de euros por mucho que mi sistema me diga a comprar estas 20 acciones no las voy a comprar sin haberme leído hasta lo último que sepa veis o sea entonces esa gente es cuantitativa no es cuantitativa es muy complejo de evaluar y luego además creo que también hay una parte que se ha centrado mucho esfuerzo cuantitativo en maximizar pues por ejemplo arbitrajes que grandes bancos han invertido absolutas burradas en maximizar arbitrajes y entradas ¿cómo puedo maximizar mi entrada a esta posición? oye mira tengo que meter no sé cuántos millones a esta posición y no quiero que meterla me perjudique entonces tengo mucha gente dedicada a hacer muchos análisis cuantitativos para hacer las mejores entradas de trading para meterme en esta posición al mejor precio posible ¿no? entonces es verdad que para generar alfa hay una gran parte del mundo que bueno que no sabes realmente cuánto es alfa del sistema cuánto es alfa del gestor de la discrecionalidad etcétera por girarte un poco y llevarte al tema de cuál sería el mejor medidor en ese sentido yo creo que es el ratio sharp el ratio rentabilidad riesgo que los gestores y que los sistemas asumen también es algo que mucha gente a nivel cuantitativo tiende a no valorar lo suficiente y decir no hay mejores métricas hay mejores métricas sí pero bueno es una buena forma de homogenizarlo y decir oye cuánta rentabilidad riesgo obtienes pero por seguir un poco más con el tema de los benchmark voy girando como vas viendo yo hay una cosa que siempre he dicho y que siempre he defendido que es el tema de que la gente no elige bien sus benchmark o peor aún los elige mal a propósito y es que claro si yo puedo compararme con lo que yo quiera pero a lo mejor estoy haciendo algo distinto a eso entonces es absolutamente injusto que yo decida compararme contra esto entonces un ejemplo muy claro yo factor investing tengo el s&p 500 y voy a coger 20 acciones del s&p 500 ¿vale? que estoy y no las pondré por capitalización las 20 acciones pongo un 5% en cada una de ellas automáticamente mi cartera ya no es ya va a ser diferente al s&p 500 el s&p 500 es un índice de market cap donde hay x acciones que pesan muchísimo más que vamos que el resto de las acciones entonces yo estoy haciendo un stock picking de 20 acciones que ya va a tener un sesgo distinto al sesgo que va a tener el s&p 500 entonces yo procuro y es algo que yo siempre recomiendo a la gente que es lo más fiel que puede con sus benchmarks porque parece una chorrada pero hay sistemas que son perdedores que parecen ganadores simplemente porque se están comparando mal contra un benchmark erróneo hay sistemas que va a tener el s&p 500 market cap simplemente por el hecho de que estás sobrepondendo de acciones que son más pequeñas te sobreponderas del factor size y como el factor size estadísticamente ha sido ganador a largo plazo ya bates automáticamente el s&p 500 entonces yo soy de la gente que se construye o yo recomiendo a la gente que se construya su propio benchmark y en mi caso lo que hago es que invierto en las 500 empresas del s&p 500 en equal weight todas con el mismo peso y me hago un índice sintético que es contra el que me voy a comparar entonces mis sistemas lo que hacen es que o en este caso lo que harían sería coger 20 acciones al azar bueno al azar según un factor del s&p 500 y las comparo contra haber cogido todas entonces digo vale estoy cogiendo una porción sistemáticamente que va a ser mejor o no va a ser mejor pero esa porción ya no ya tiene el sesgo que yo quiero que tenga no el sesgo simplemente por composición de cartera de que el s&p 500 era market cap y mi sistema no era market cap no sé si este complejo es un poco pedioso pero la idea es que te construyas tu propio benchmark que seas consciente de que de que si no te estás comparando contra un benchmark adecuado puedes estar obteniendo resultados que son aparentemente positivos pero es engañoso o estás engañando a los inversores que es otra historia sí sí bueno eso es otra historia pero me está explotando la cabeza con esto porque porque claro es que es es algo totalmente que que está fuera de lo que solemos hacer de compararte con un índice de referencia pero tiene mucho sentido lo que dices y estoy totalmente de acuerdo hacemos una pequeña parada para descansar la voz estirar las piernas y mientras tanto te recuerdo que tienes todos los enlaces y todas las referencias que vamos mencionando a lo largo de la charla en nuestra página web en la entrada de cada episodio como ves estamos mencionando muchos referentes y muchas fuentes que pueden ser muy interesantes para aquel que quiera profundizar más así que solo tienes que ir al link que encontrarás en la descripción o buscarlo directamente en alfapositivo.com en la sección del podcast así que nada más veo que Ignacio ya está preparado aquí para seguir contándonos más cosas de este maravilloso mundo así que no puedo hacer otra cosa que apartarme de aquí y darle voz a él y ahora volviendo de la rentabilidad y pasando más a la a la diversificación yo salgo de lo que te escucho bastante hablar el tema de la diversificación y y bueno quería quería ver un poco tu visión sé que has hablado de los de los tres ejes que tenemos a la hora de diversificar yo por ejemplo tengo una visión con la diversificación un poco un poco bueno peculiar ¿no? yo creo que está bien diversificar pero también tienes que tener en cuenta tu objetivo tu horizonte temporal y todo ¿no? entonces por ejemplo yo siempre digo que yo si ahora tú miras mi cartera vas a ver una correlación pues absoluta una concentración muy importante si cae el mercado caerá mi cartera pues más una beta alta pero claro mi objetivo es buscar la máxima rentabilidad entonces ¿cómo ves tú esto de la de la diversificación? si tiene mucho que ver con tu objetivo si tienes que si se puede buscar diversificación sin sin restarle potencial de revalorización a tu cartera y explicar un poco esto de los tres ejes de la diversificación vale lo primero que voy a hacer aquí es recomendar a un autor ¿vale? un blog que se llama Breaking the Market donde el autor habla mucho de diversificación habla mucho de diversificación estructural pero sobre todo desde un tema absolutamente matemático ¿vale? entonces el tema de diversificación es que tiene un componente matemático de que los movimientos con las volatilidades bueno pues funcionan de una forma o funcionan de otra y a largo plazo da una rentabilidad o da otra y es alucinante o sea es es francamente alucinante y cada artículo que escribe que va un poco más y va un paso más y va un paso más a mí también me explota la cabeza porque digo ostras es que como no hemos visto esto antes pues pasa y de hecho mi último artículo de Ispa Trading habla sobre este tema entonces mi consejo es que diversifiques ¿vale? voy a recomendar te digo te recomiendo realmente el artículo de Ispa Trading y te recomiendo el blog que al final mi artículo pues coge muchas ideas del blog y lo hace mío ¿no? pero el blog es un poco la fuente de inspiración de bueno es que esto hay que diversificar porque realmente matemáticamente tiene sentido diversificar y además diversificar funciona muy bien ahora hablando de los tres ejes hay para mí tres ejes de diversificación que de nuevo esto no es algo que yo me he inventado es que es algo que yo he estado leyendo he visto y he comprobado el primero es a nivel bueno yo los llamo el qué el cómo y el cuándo y el qué es obviamente los activos ¿no? pero no aplicaría solamente a activos también aplicaría por ejemplo a exposición a factores a exposición a regiones todas esas cosas también diversifican el qué y es importante pues no estar bueno el qué creo que es lo más básico y es donde más documentación se puede encontrar ¿no? o sea porque la renta fija y la renta variable están descorrelacionadas y es importante diversificar porque el oro es un buen diversificador porque hay que tener algo de casa en cartel ese tipo de cosas ¿no? porque las rates tienen otro comportamiento aquí Carlos Santiso si no me equivoco ha estado en este podcast y bueno yo creo que tienes buena relación no sé si lo tienes relación pues su libro creo que es un buen punto de partida va a explicar si no todo el tema de la cartera normalmente también de Rafael Ortega con la mítica Diana que pone de cómo se comportan los activos y otros en momentos diferentes pues eso te explica el porqué es importante diversificar el qué el cuándo tiene una componente que es sorprendente pero la gente hace timing de mercado y no sabe que está haciendo timing de mercado vamos yo a mí de vez en cuando me llegan llamadas de gente que me dice oye ¿qué puedo hacer con mi dinero? tal estoy aquí no quiero dedicarme a mirar el mercado no quiero interesarme por nada si me te quiero saber qué puedo hacer tú dices pues mira vete a rentar algún robalvisor diversifica tu cartera lo mejor que puedas coge un riesgo moderado adecuado para ti y mete aportaciones periódicas ¿por qué? pues porque ya ha ocurrido ya lo he visto como gente dice ah pues perfecto entro aquí y entra en un pico de mercado y esto literal febrero 2020 evidente y se encuentra con que lechón o sea tal cual si hubiera esperado piénsalo si hubiera esperado 3 semanas estaría vamos encantadísimo o sea he sacado sin darme cuenta un 25% más de rentabilidad del mercado ¿esa rentabilidad es real? ¿o es realmente absolutamente fruto del azar? yo desde mi punto de vista creo que es fruto del azar entonces lo que tengo que hacer es intentar minimizar el azar y diversificar mis puntos de entrada para que el hecho de que yo no decida cuando entro al mercado no tenga un efecto ni positivo ni negativo en mi rentabilidad y esto en sistemas como os comentaba desde Dual Momentum tiene un efecto espectacular que yo tengo algún blog escrito al respecto mismo sistema lo empiezas a operar rebalanceo cada mes ¿vale? lo empiezas a operar un día o lo operas una semana después o otra semana después o otra semana después y a algún plazo los rendimientos van cada uno a su lado a lo mejor todos ganan pero hombre un 50% de rentabilidad en 10 años me parece un motivo suficiente como para plantearte que yo no quiero jugarme la ni a tener la peor curva ni la mejor curva o incluso puede ser realmente la diferencia entre ganar y perder a largo plazo entonces para diversificar todo eso yo prefiero meter puntos de entrada distintos y que lo que lo que llamamos aportaciones periódicas serían aportaciones periódicas lo que pasa es que las aportaciones periódicas yo hago aportaciones periódicas tienen un tema que a largo plazo van minimizando el efecto de toda la cartera lo que pasa es que está bien que dices oye mira en vez de haber metido toda mi aportación del año en un solo punto y ahora me la ha jugado lo he diversificado de tal forma que pues esa aportación está diversificada lo que pasa es que es verdad que las aportaciones periódicas si no tienes una cartera estable al principio perfecto pero al final pues tampoco impactan tanto pero por ejemplo rebalancear una cartera tú tienes una cartera con X acciones que no llegue un día y digas voy a rebalancear las X acciones oye mira este día rebalanceo un tercio la semana siguiente otro tercio la semana siguiente otro tercio ¿vale? o más o menos así o sea no rebalancear todo de golpe sino rebalancear de forma esporádica porque oye a lo mejor ese factor concreto al que tú estás sobreexpuesto en un momento dado le fue fatal pero una semana después le va de maravilla entonces si tú has salido y has modificado tu exposición has podido perder parte de las potenciales ganancias porque has salido muy de golpe de tu exposición bueno para esto de nuevo insisto cada uno se haga sus yo tengo muy claro mis backtests también me sale pero hay que diversificar y luego la otra parte que es el cómo ¿no? entonces el cómo por ejemplo en el tema value cuando tú vas a operar value tú vas al mundo académico te das cuenta que que hay un factor value que se define de una forma muy concreta y que bueno pues es así lo que pasa es que luego te das cuenta de que hay muchos ratios para medir value entonces vale ¿qué cojo? ¿el que mejor me ha ido? ¿el que mejor fue los últimos 10 años? ¿el que mejor fue los últimos 20? ¿el que mejor ha ido en total? ¿cómo lo cojo? pues esta forma de mirar value también la tienes que diversificar porque te la estás jugando a un solo ratio y puede que estés metiendo realmente X empresas values pero alguna ese ratio tenga distorsionado por un motivo cualquiera y realmente no sea value o realmente no vaya a ir bien entonces yo lo que prefiero es diversificar los ratios con los que miro una característica concreta de tal forma que es value desde muchísimos ángulos distintos y no me la juego aunque uno vaya a funcionar peor es un compendio estoy diversificando el riesgo de haber elegido mal uno de los el ratio concreto por ejemplo el tema de las medias ¿vale? hemos dicho antes que garantizar si tiene una medida de 12 meses bueno pues si realmente funciona eso tiene que funcionar también con 11 con 13 con 10 con 14 porque si no no hay ninguna ventaja la ventaja tiene que ser una zona robusta y estar al lado de eso ¿qué pasa? que 12 meses puede ser que un mes vaya fatal y otro vaya súper bien pues yo lo que tengo que intentar es diversificar eso y que en global todo me vaya bien entonces en vez de operar solamente 12 meses opero la de 12 la de 10 la de 11 la de 13 y de tal forma que diversifico mis señales de tal forma para minimizar el efecto de haber tenido mala suerte al elegir una media esto sería un poco como estresar tu modelo para que para ver el efecto cambiando variables eso sería en el backtest en el backtest al ir cambiando las variables voy viendo como de robusto eso no es efectivamente el tema es que una vez el backtest funciona y tiene que funcionar estresado como dices tú habiendo mirado la robustez en varias variables opero ese conjunto de variables los que funciona y diversifico el hecho de que en un punto concreto una de las variables vaya a ir mal bueno esto es esto es llevar la diversificación a otro nivel pero completamente distinto o sea esto pintado de verdad tiene más sentido de todas formas por recomendar por hacer un poco de autopublicidad tengo una charla en Rankia que si os metéis en mi blog la tengo por ahí listada para que se vea hablando sobre la diversificación donde hay más fuentes hay gráficos tengo imágenes bueno y esto puede dar puede dar algo más de luz puede dar algo más de luz me parece que es la charla donde voy a tener que dejar más enlaces en la descripción porque estamos mencionando muchas fuentes y muchos muchos autores sí sí genial pues tengo la sensación de que podríamos alargar el tema de la diversificación todo lo que queramos pero para para que no se nos vaya a una charla de tres horas vamos a hablar un poco de ya hemos visto un poco una introducción a la inversión cuatitativa vamos a ver cómo lo empleas tú cómo lo pones tú en práctica vale para verlo más ya puesto en la práctica entonces tú a nivel personal hemos comentado que sigues la estrategia de factores pero explica un poco en qué tipo de activos inviertes en qué mercados y un poco cómo es la operativa si estás cada día invertido quizá también cuánto tiempo le dedicas y un poco todo esto vale bueno yo empecé diciendo que mi operativa global es bastante amplia vale y tengo cosas que hago yo cosas que hago automáticamente mis transferencias y mis cosas cosas en las que le leo con mucho tiempo cosas que opero y tengo tengo dinero metido pero tengo delegado se encarga otra persona pues yo no puedo hacerlo o no sé suficiente o no sé tanto digamos y cosas que quiero desarrollar constantemente entonces hay un compendio muy grande en cuanto al tema de los factores que es un poco en lo que te quieres centrar actualmente estoy consolidando un poco más todo eso y haciéndolo un poco más bueno lo que te estaba comentando justo desde la entrevista estoy buscando como actualizar todo lo que tenía porque desde que yo empecé bueno desde que empecé todo el rato constantemente estoy aprendiendo cosas nuevas entonces yo estaba operando algo que se me ha quedado un poco desactualizado y entonces estoy yendo a actualizar que supongo que es un proceso que tendré que hacer cada X meses en mi vida cada X años en mi vida pero vamos lo que es la base no varía al final lo que busco son acciones con unas características determinadas que baten sistemáticamente al mercado y que procuro que lo hagan en todos los periodos posibles obviamente no siempre van a batir al mercado no todos los días obviamente no todos los meses y probablemente no todos los trimestres y no todos los años la idea es que sean cuantos más años mejor cuantos más trimestres mejor cuantos más meses mejor antes era muy fan del rebalanceo trimestral ahora estoy acortando un poco ese ese ámbito me estoy yendo un poco más al rebalanceo mensual ¿vale? antes era también muy fan de 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 distintos factores solamente con un ratio ahora estoy mezclando más ratios para mirar desde más ángulos como te estoy diciendo bueno antes también era casi exclusivo de solamente acciones grandes ahora me da cuenta de que soy capaz de mirar acciones pequeñas o no pequeñas sino que mi mi límite de lo que era una acción grande estaba muy 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 arriba o sea claro porque yo al final leía gestores profesionales que tienen miles de millones de euros para invertir y entonces su concepto de acción grande es distinto al mío entonces me da cuenta que yo como inversor particular puedo mirar acciones de un market cap más pequeño que tengan equis condiciones de volumen tengan equis condiciones de volatilidad de precio etcétera o sea que sean realmente que para mí son operables entonces estoy como actualizando todo eso un poquito y mirar también era como estoy como desencajando un poco de la parte más académica pura de estos dos factores y ya estoy yendo más a conjuntos de ratios que miren factores concretos ya no me estoy dejando un poco de la parte académica estoy yendo un poco más a la parte práctica dicho lo cual no dejo hacer eso mirar características de acciones validar que esas características por separado funcionan validar las juntas mirar sus correlaciones entre ellas y bueno pues operar y lo que intento es diversificar tanto como características como ratios que miran las características como puntos de entrada para meterme entonces es verdad que mi objetivo es que los sistemas no varíen nada o prácticamente nada es imposible que no varíen nada si lo empiezo a operar el día 1 de un mes que si lo empiezo a operar el 8 del mes pero ligeramente varían en caso de cuanto menos varían más robusto es y más seguridad me da entonces aunque diversifico las entradas más seguridad me da no sé si me he explicado esto en cuanto a factores luego tengo carteras o sea tengo bueno mi indexo creo que la indexación es clave y mi indexo y estoy encantado con eso también y no aparte si lo he entendido bien tienes digamos una cartera que funciona en piloto automático y tú haces un rebalanceo cada mes y mientras eso va funcionando tú vas buscando otro tipo de patrones o cosas que puedan funcionar ¿no? lo ideal sería fíjate lo ideal sería tener imagínate que yo mi carta rebalanceo cada mes antes lo decía cada trimestre y lo tenía de otra forma pero vamos ahora actual me estoy trasladando a mes a mes ¿vale? lo ideal sería si mi unidad menor de medida que en este caso es mi unidad menor de medida es una semana lo ideal sería tener cuatro carteras completantes y paradas que yo rebalancear cada una cada semana no todo el rato rebalanceas toda la parte de la cartera a lo mejor la rotación está en un 20% o 30% semanal una cosa así ¿vale? entonces yo tendría cuatro carteras separadas que funcionan de manera independiente aunque son similares minimizando los puntos de entrada como yo no tengo tanto capital para hacer eso lo que hago es que tengo una cartera que teóricamente se rebalancea cada mes pero que rebalancee una fracción de ella cada semana o sea por ponerlo por poner un ejemplo imaginemos que tu cartera está compuesta por las empresas más grandes del SP500 con un price to book value inferior a uno por poner un ejemplo ¿no? perfecto entonces tenemos 20 empresas que siempre serán las más grandes con price to book inferior a uno entonces cada mes quitas las que ya no cumplen ese criterio incorporas las que lo cumplen y eso vas haciendo cada mes y en este caso para diversificar las entradas en vez de hacerlo cada mes lo hago cada semana pero en vez de cada semana rebalancear toda la cartera rebalanceo un cuarto de la cartera entonces llega un lunes miro qué acciones tengo que rebalancear de ese lunes porque estamos separadas en cuartos y entonces rebalanceo esas llega el siguiente lunes y rebalanceo las siguientes excesivamente tal forma que es como he creado cuatro minicarteras y rebalanceo una de ellas cada semana pero cada minicartera se rebalancea mensualmente que es el objetivo vale yo creo que se entiende ¿cómo llevas la gestión de costes y de comisiones? ¿tienes un cálculo de lo que supone en la rentabilidad y si hay alguna forma de gestionarlo un poco mejor? lo tengo no me impacta mucho y me impacta de hecho del orden de lo que tengo backtesteado o sea yo cuando hago los backtest ya meto los costes costes y deslizamientos y entonces me impacta de ese orden creo que a medida que subes capital reduce entonces a medida que suba capital y ir reduciendo eso pero vamos como estoy rebalanceando acciones que son relativamente baratas de operar en un broker muy barato y rebalanceo una vez cada semana una parte que al final es como si rebalanceara el conjunto tal una vez al mes no es todo el rato rebalanceos entradas, salidas no sé qué y además que la rotación no es tan grande o sea no entran y salen tantas empresas cada mes de ese grupo ¿sabes? entonces no me impacta excesivamente en absoluto o sea cuando hablamos sí, sí dime pero cuando hablamos de otras estrategias más activas ahí sí que tienen que generar una rentabilidad muy alta para comerse esos costes digamos si tú no has hecho tu backtest y tu análisis sin contar los costes es que no has hecho un backtest y un análisis francamente vale, vale genial tema apalancamiento ¿cómo lo ves? yo personalmente uso apalancamiento en la parte que tengo delegada de futuros pero porque para operar futuros te apalancas automáticamente en acciones y en y en y en las carteras indexadas no estoy apalancado para ciertas coberturas me apalanco un poco pero no es algo que yo personalmente tenga sé que es una ciencia detrás y como no no es algo que haya profundizado tampoco me meto o sea a lo mejor en un momento de mi vida dentro de dos años me voy a llamar para este podcast y te hablo te hago un desarrollo sobre el apalancamiento espectacular sobre cuándo sí cuándo no qué niveles y por qué a día de hoy de lo que no conozco intento ser neutro vale vale genial y cuéntanos un poco referentes o o personas que te gusten lo que hacen y y que sea interesante seguirlos o que tengan un blog que te parezca interesante has comentado algunos pero no sé si conoces por ejemplo a Nick Maggiuli que tiene un blog que se llama dollars and data dollars and data sí exacto este es el único que yo conozco así que sigo bastante y que me gusta lo que publica no sé si si lo conoces y el tema de dollars and data es que no solamente hace cosas de inversión coentitiva sino que hace cosas o sea yo recuerdo su estudio que hizo sobre la distribución de la riqueza en Estados Unidos en función de con esto del Black Lives Matter Lifes sobre los 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 conflictos que hubo después de George Floyd y demás y todo eso y hace un análisis sobre la distribución de la riqueza entre Estados Unidos en función de la raza que el análisis es espectacular ahora no es inversión coentitiva es simplemente un análisis de analíticos sobre Estados Unidos y de esos hay varios recuerdo también su creo tiene un post que se llama bueno ahora mismo no sé cómo se llama pero que lo que habla es sobre tu nivel de riqueza equiparado a tu nivel de preocupaciones entonces como si te preocupas por pagar alquiler si te preocupas por cuánto te gastas en cenar cuánto te gastas en viajar no sé si lo recuerdas pero vamos es un post también buenísimo pero no es un tema de inversión coentitiva de inversión coentitiva la verdad es que podría darte una lista infinita pero vamos voy a irte a cosas centradas tengo unos de Resolve Asset Management tengo unas entrevistas además con Rafael Ortega que es gestor de en España de de dos fondos de River y de Cronos que es una carta permanente que hacemos bastante hablamos sobre inversión coentitiva sobre cartas permanentes Asset Allocation y demás que están en mi están en YouTube están en mi blog etcétera si alguien quiere buenísimo Rodrigo Gordillo que además es como el que quería meterse en castellano pues ellos escriben una serie de papers que son espectaculares y me gustan mucho Breaking the Market lo comentaba antes me parece una maravilla Wesley Gray de Alpha Architect bueno Alpha Architect es el blog que también está muy bien ellos tienen un libro que por recomendar también el de Joel Greenblatt el pequeño libro que va a estar al mercado tiene un libro que se llama Quantitative Value donde hacen una una análisis sobre el value cuantitativo y bueno hacen hablan sobre la metodología de estudio por rankings que está muy bien por deciles filtrados de universos para que los universos que trabajen sean mejores bueno hacen un estudio bastante bueno son los mejores ratios y demás maravilloso además ese blog o sea ese libro lo tiene con con joder me tengo que ir a la estantería mirar el nombre el autor de con Tobias Carline que es el autor de además de Deep Value que es otro libro muy mítico que han reducido los de Zona Value que tiene un blog que se llama Greenback y otro que se llama Aquitors Multiple que también están bastante bien el podcast también está muy bien que más Corey Hofstein de Newfoundland Research que tiene también un podcast que se llama un blog que se llama Flirting with Models bastante bueno yo sigo cosas en Seeking Alpha como Ayubal Taylor que además escribe y es un manager de la plataforma que utilizo entonces pues me viene muy bien porque publica cosas y publica cosas que están muy relacionadas conmigo y con lo que yo hago bueno así que tengan en mente ¿qué opinión tienes de Ray Dalio? pues te voy a dar una opinión neutra creo que dice cosas que son muy interesantes cosas que no me dicen nada bueno depende un poco de las declaraciones no es que me haya leído o sea conozco me conozco el libro de principles y tal pero no no es algo que haya leído con interés porque no me ha pillado bueno el libro tiene cero de inversión cuantitativa pero bueno al ser quizá el gestor el mayor gestor de este mundo pues bueno siempre siempre está en el foco y a veces a veces dice cosas que crean polémica ¿no? ¿sabes qué pasa? y de hecho es algo que tengo pendiente de escribir tengo ya el artículo un poco pensado pero no me he puesto a desarrollarlo a veces soy más fan de los procesos que bueno a veces no soy más fan de los procesos que de los resultados entonces prefiero gestores con rendimientos quizás no tan buenos con procesos en los que sí que creo y que sí que que entiendo que gestores con rendimientos muy buenos que no tengo claro si están ahí por suerte o porque realmente generan alfa no sé si me explico sí, sí, sí o sea prefiero lo malo conocido entre comillas que lo bueno por conocer pero simplemente porque creo que todos los rendimientos que no soy capaz de entender y que la persona que los ha generado no es capaz de entender no me aportan valor realmente genial ¿qué opinas de la contabilidad y la evolución hacia una economía más tangible? tú que utilizas muchos ratios digamos cuantitativos de las empresas que provienen de la contabilidad yo creo que la contabilidad cada vez es menos representativa en la mayoría de empresas ¿cómo lo ves tú esto? hacia una economía menos tangible ¿qué es decir? claro más intangible más intangible sí, vale, vale claro no, no me ha chocado estoy aburro contigo y de hecho te recomiendo otro autor y otro post hay un Mark Hirsting que también es bueno tiene bastantes blogs entre ellos ActiQuant creo que se llama y habla mucho de checking metrics que son como métricas de ranking de miedos y cosas así y de cómo están estas acciones y demás tiene también escribe blogs sobre el tema de factor investing porque también trabaja con la herramienta de trabajo que es portfolio industries bueno total tiene un post que se llama el value funciona aunque parezca que no está funcionando ¿no? se da un poco a traducción y lo que viene a decir es que oye mira comprar cosas baratas más baratas de lo que de lo que está el mercado ¿vale? es algo que funciona siempre o sea no nos vamos a engañar o sea si yo mañana sé que algo va de 100 y lo encuentro por 90 y luego lo puedo vender por 100 de nuevos eso está funcionando o sea no hay vuelta de hoja entonces cuando la gente dice no es que el value deja de funcionar durante un tiempo no y a mí no mira o sea que si tú has encontrado cosas baratas de lo que está en el mercado eso va a seguir funcionando el tema está en que estabas mirando mal estamos buscando ratios que medían empresas que utilice que pues de cuando Warren Buffett era un chaval y ya no lo es entonces internet ha cambiado el mundo las nuevas economías han cambiado el mundo las nuevas generaciones hacen otras cosas ya no tenemos fábricas ya no vamos en caballo a los sitios por la calle me he ido muy atrás ¿no? pero entiendo un poco la broma ¿vale? entonces quizás la forma en la que evaluamos ciertas cosas ¿vale? de Graham y la última y las colillas y demás ya no son las adecuadas quizás ¿no? ahora tenemos que aprender a medir el value con cosas que son como dices tú más intangibles entonces efectivamente hay que adaptarse hay que adaptarse entonces por eso también pues cuando Fama y Friends desarrollaron el modelo o sea los factores y demás pues será otro tiempo entonces hay que adaptarse ya esos factores tan académicos a lo mejor hay que adaptarlos al día de hoy y hay que ver cómo podemos seguir buscando empresas infraloradas que es realmente lo que es el value empresas infraloradas a un buen precio y seguir viendo si bueno la calidad de otro factor la estamos midiendo bien etcétera o sea hay que adaptarse un poco al nuevo mundo de las nuevas empresas y quizás incluso no pasa nada yo durante un tiempo era muy purista con esto ¿no? pero a lo mejor hay que medir diferentes ciertos factores según qué sectores y según bueno sectores no según qué tipos de empresas ¿no? claro es que esto también pasa en los sectores que ya no ya no podemos poner una un límite entre los sectores porque por ponerte un ejemplo hablamos de Netflix y la estamos metiendo en el sector comunicación hablamos de Amazon y la estamos metiendo en retail de Facebook en publicidad sin embargo no tienen nada que ver con las empresas de su sector ¿no? por eso cuando yo he dicho sectores me ha chirriado él mismo en la cabeza porque opino exactamente como tú y no creo en los sectores o sea creo que hay empresas comparables que hay que compararlas quizás no de su sector sino de su estilo de empresa industrial o tecnológica o etcétera y de hecho y ya te recomiendo otra cosa más hay un blog muy bueno que tengo el artículo recomendado en mi blog que se llama bueno ahora mismo no sé cómo se llama ah sí Value Investing la traducción sería Value Investing es estar corto de tecnología y hay que tener cuidado con eso ¿vale? el autor es Skyway creo que se llama y el blog se llama Sparkline Capital ¿vale? todo esto si alguien tiene alguna duda se lo ha mencionado por favor que acude a mí a Twitter se lo menciono y el caso es que él habla sobre cómo es la inversión Value actualmente y por qué no está yendo bien y su conclusión final es que la inversión Value consiste en estar corto de los desarrollos tecnológicos tal y como entendemos los factores Value y tal y como entendemos los desarrollos tecnológicos y lo que hace es una forma de agrupar empresas que no va por sectores porque los sectores los miro y me río de ellos porque no tienen ningún valor porque efectivamente estoy comparando empresas que son peras con manzanas si yo quiero comparar peras con peras tengo que hacer otro tipo de clúster y él obviamente es un profesional de otros o sea juega otro rollo lo que hace es que se mira creo los los reportes de las empresas y mira en qué están invirtiendo más y en qué están invirtiendo menos para clústerizarlas por oye esta es empresa tecnológicamente adaptada o no esta es una empresa de aviación o no esta empresa tiene sesgos para esto o no entonces es capaz de juntarlas en función de oye esta realmente es biomédica oye esta realmente está desarrollando inteligencia artificial oye esta realmente desarrolla microchips oye esta realmente y entonces hace un clúster mucho 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 más preciso de lo que haríamos o sea porque decir que Amazon es retail cuando la mayor parte de sus servicios vienen por el AWS que es servicios a nube claro y al final pues toda empresa hoy en día pues tiene un factor tecnológico ¿no? tiene su web su venta online o tiene un componente en mayor o menor medida genial tema inteligencia artificial machine learning sin meternos en el jardín pero tiene tiene un impacto ahí importante y es algo que que está constantemente evolucionando dentro de la inversión cuantitativa es algo que todavía estás un poco aislado ¿cómo lo ves? bueno tenemos la suerte de tener a un español entre los cuants del año 2019 o el cuant del año que es bueno es un tío brillante ¿vale? Marcos López de Prado que tiene libros sobre el tema yo a nivel práctico he estado estudiando algo por motivos personales últimamente que además de aquí en la última charla de Robot Trader dije que lo colgaría y aún no lo he podido colgar tengo pues una serie de modelos y quiero compartir en un GitHub para que la gente me ayude pero yo no he sacado aún nada que yo diga vale esto es lo que quiero operar entonces hasta que no encuentre algo con lo que yo me sienta cómodo no lo puedo operar hay gente que saca cosas te digo ya que sí y hay gestores en España que están operando sistemas con machine learning y que les va bien pero yo a nivel yo aún no he encontrado nada que a mí me sirva vale genial pues quería introducir otro tema que me parece muy interesante que siempre hablamos aquí que es el tema de las carreras profesionales y esto es una observación mía pero cada vez más cuando he estado pues mirando en marketplaces de bueno el infojobs de las finanzas y trabajos relacionados con la gestión de activos por ejemplo cada vez más veo conocimientos requeridos de Python de programación de saberte manejar con el código entonces quería preguntarte un poco tu visión sobre sobre las carreras profesionales dentro de la gestión y de la inversión cuantitativa sé que hace poco has hecho una entrevista pero me parece que todavía no está colgada pero bueno si puedes explicar un poco tus conclusiones de esa entrevista y luego ya creamos un poco de hype para que la gente la vaya a ver ¿cuáles han sido tus conclusiones y tu visión de las carreras profesionales en este mundo? vale lo primero vaya por delante que yo de momento todo lo que he hecho en el mundo de la inversión y la gestión ha sido colaboraciones cursos y tal pero cosas no ha sido mi principal trabajo lo que sí que he hecho ha sido cosas de data de analytics que creo que es un poco acción de tiende todo la realidad es que en el mundo y me llama gente o sea me escribe gente me dice oye Nacho esta pregunta es recurrente ¿qué me recomendarías estas prácticas hasta consultar? bueno yo lo que creo es que y esto además me lo dijo un antiguo jefe que tenía que le tengo una aprecio terrible que es que hay que escoger unas tareas o sea hay que escoger qué es lo que vas a hacer en tu día a día y no tanto ni el nombre de la posición ni el nombre de la empresa ni nada es decir escoge tus tareas y tu jefe es decir si puedes apostar por una persona que vaya a enseñarte mucho y unas tareas que creas que vayan a ser que te vayan a enseñar y que te vayan a llenar realmente eso es lo principal da igual como se llame la empresa y da igual como se llame realmente el puesto y la realidad es que para mí eso es clave porque la gente a veces se mete en puestos de gestión o de inversión y pues yo qué sé si yo me metiera por ejemplo a ser analista en un fondo de inversión tuviera que estar leyendo reportes todos los días para sacar conclusiones yo no sería feliz francamente en absoluto o sea porque a mí lo que me gusta es desarrollar modelos y otro tipo de cosas y entonces es mejor que seas feliz en un trabajo que realmente te llene y que hagas lo de la inversión por otro lado y que si por algún motivo tus caminos se cruzan perfecto pero el quiero ser gestor a toda costa quiero es trabajar en un fondo a toda costa pues es que los trabajos que hay en las grandes gestoras a día de hoy son muy amplios entonces pues puede no ser realmente el punto en el que tú querrías estar ni estar con los activos con los que querrías estar ni tener la capacidad de desarrollar y de investigar lo que tú querrías investigar y desarrollar y puede que realmente no seas feliz entonces no volverse loco mi consejo es no volverse loco con un puesto concreto en un sitio concreto sino buscar cuáles son las cosas que quieres hacer y con las que realmente vas a aprender para mí lo de aprender todos los días algo me parece clave pero si no te aburre profundamente entonces para mí las conclusiones fueron esas la entrevista que le hago a Nacho Laseras que es una persona pues que ha estado en fondo que ha estado trabajando como director de proyectos para hacer cosas de trading algorítmico y demás y que ahora mismo se dedica como consultor externo a dar soporte a muchísimos proyectos tanto de fondos y inversión algorítmica como de cosas de machine learning en startups para otras cosas lo que te das cuenta es que al final eso no es tanto es que esta área estás desarrollando y a mí se me da igual de bien y me parece igual de apasionante hacer temas de analytics y de backtesting y de estudios de cosas que no son realmente mercados financieros y soy feliz con eso y no pasa nada al final estoy resolviendo el mismo tipo de problema yo creo y esto sí que es importante que creo que la programación va a ser una commodity y el tema de entender aprender a manejarte con eso va a ser una commodity porque todo el mundo lo va a necesitar es un poco el futuro que tú seas capaz de apañarte lo que antes era apañarte con Excel dentro de poco va a ser apañarte con Power BI y dentro de poco va a ser apañarte con eso con Python y pues al igual que la gente más avanzada se hacía sus pequeñas macros y se ahorraba mucho tiempo pues la gente se hacía sus pequeños códigos sus pequeños scripts y se ahorraba mucho tiempo y esa gente pues vamos creo que es un poco el futuro vamos hacia ese mundo y a día de hoy si no lo conocéis investigar sobre el RPA que es un tipo de tecnología que va a automatizar muchísimos trabajos y entonces tienes que hacer trabajos que no son automatizables es un poco la clave RPA ¿no? conocía sí hay varios softwares al respecto y vamos son proyectos que están saliendo como setas vamos automatizan muchísimos procesos antes humanos y ahora ya pues no van a hacer falta genial genial entonces así para para alguien que joven que le gustaría quizá profundizar en este mundo y quizá buscar una salida profesional ¿qué conocimientos le recomendarías? has comentado Power BI has comentado Python irían por ahí los tiros la herramienta creo que es irrelevante pues al final da igual el tamaño de tu martillo tu objetivo es claro un clavo te harán uno u otro lo conseguirás lo importante es entender los procesos la estadística que hay detrás saber data analytics saber entender las diferencias se comportan las variables entender un poco la estadística que tiene detrás entender un poco bueno pues cómo se hace en cierto tipo de análisis entender un poco data analytics es que no sabría si ya lo puedes meter en machine learning perfecto pero vamos es ver datos y saber cómo hacer clusters cómo ver patrones cómo ver tendencias todo ese tipo de cosas parece básico pero hay mucha gente que no sabe y eso es un poco creo hacia donde va las necesidades mínimas ya la herramienta casi podrás elegir genial genial pues ya por acabar te quería pedir a ver si tenías algún concepto estrategia o herramienta que crees que aun siendo cuantitativa puede serle de ayuda para un inversor más cualitativo a mí por ejemplo se me viene una a la cabeza que es el screening que es una herramienta que utilizamos mucho que nos permite filtrar pues un grupo de acciones por unos criterios concretos pero tendrías otra que digas pues esto a pesar de no ser cuantitativo pues lo puedes aplicar de una manera muy fácil y te puede ser de gran utilidad hombre yo creo que además en twitter se está hablando mucho alrededor los indicadores de mercado de market timing de amplitud pueden venirle muy bien a mucha gente y están vamos está hablando mucho del tema creo que hacer indicadores de market timing macroeconómicos a los inversores value les podría venir muy bien y eso la data es muy fácil de obtener y de nuevo se consigue con un excel y con los screeners que es esto del indicador macroeconómico lo puedes explicar un poco si son indicadores que miden cosas que no son digamos que no van con los precios de los activos sino la tasa de desempleo la tasa manufacturera los tipos de interés ese tipo de indicadores macro el PIB por supuesto pero puedes hilar un poco más hay informes y reportes buenos de indicadores macroeconómicos que pues tienen capacidad predictiva y sobre todo que bien diversificados pueden ayudarte a salir a a levantar las orejas y decir vale aquí tengo que tener cuidado y a lo mejor pues ser un poco más cauteloso y luego el tema del screening es una cosa muy básica la gente dice no pues quiero las empresas que tengan mejor no sé qué vale pues a lo mejor algo que se utiliza menos y que a mí me parece bastante potente también es el filtrado negativo que es decir oye voy a hacer un screening de las empresas que seguro que no quiero tener en cartera y que a lo mejor no me he dado cuenta porque estaba estudiando y buscando otras cosas pero estas empresas no las quiero tener en cartera entonces te buscas un screening de algo que sistemáticamente sea perdedor y lo que haces es decir oye mira el 20% de mi universo ni me lo voy a mirar porque realmente sé que esto es sistemáticamente perdedor aunque luego parezca que no es tan mala empresa no esto me las quito y entonces te reduces digamos tu universo para buscar acciones entonces sería un screening a la inversa oye pues mira no quiero acciones o por ejemplo esa persona anterior pero acciones que estén cerca de una merchant acquisition que no sabes lo que va a ocurrir acciones que sean ADRs y que estén en países que no sé qué o sea yo que sé te vas como quitando acciones que tengan una volatilidad o un volumen en estos últimos meses que no sea suficiente te vas como limpiando tu universo de cosas una especie de embudo una especie de embudo pero de las cosas que no quieres de tal forma que no te vaya a ocurrir que vayas a mirar una empresa y digas joder que empresa más genial después de todo el análisis que he hecho perfecto vayas a operarla y te des cuenta en ese momento de como no me he fijado en que no tiene volumen suficiente para ser operable pues eso te lo quitas de antemano con un screening que es algo básico y ya está entonces sería un infiltro un filtro inverso sí sí pues qué bueno pues no mira que es simple y jamás lo había enfocado así el screening no no muy interesante pero bueno lo que intento hacer ver es que se pueden hacer cosas muy simples que pueden ser muy útiles y el ejemplo lo tenemos con el autor que hemos mencionado Joel Greenblatt que bueno uno de la fórmula mágica que tan popular se ha hecho pues no es más que una fórmula cuantitativa de buscar un grupo de acciones por un criterio cuantitativo y uno más cuantitativo también pero relacionado con con la calidad de la empresa y y bueno y mira ha funcionado durante muchos años ¿no? hasta que publicó el libro una vez publicó el libro pues pasó un poco bueno ha ido no ha ido mal no ha ido mal o sea y es un ratio o sea son empresas que no creo que van a hacer mal nunca más que tendrán periodos malos o periodos que es que a ver es que cuando ha tirado growth como ha tirado estos últimos años es que es muy difícil muy difícil que debatirlo obviamente pero pero bueno como vemos pues se pueden hacer cosas muy simples y que y que pueden ser muy útiles así que Ignacio me ha encantado bueno he estado toda la durante toda la charla flipando y y con la boca abierta porque porque bueno se nota que que aparte que te gusta lo sabes transmitir muy bien y es algo que cuando no lo conoces pues se te abre un universo de posibilidades y de nuevos nuevos conceptos y de nuevos conocimientos que es brutal ¿no? así que muchísimas gracias por estar aquí por pasarte por aquí ¿dónde te podemos encontrar para los que quieran profundizar más y seguirte y todo esto? vale por supuesto bueno lo primero muchas gracias a ti también yo me lo he pasado como niño pequeño y me lo paso siempre hablando de este tema y aprovecho eso para decir que no tengáis problema que yo sé que a veces hay conceptos que son un poco complejos y que a veces menciono algún autor no lo he dicho bien y no es fácil de encontrar me escribís y yo respondo todas las dudas ¿vale? estoy principalmente en mi blog ZonaQuant creo que tengo los dos .com.es pero vamos ZonaQuant mi Twitter tengo el de ZonaQuant que lo tengo un poco más de promoción simplemente cosas del blog pero en el que estoy y que miro todos los días es y Villalonga B si no me equivoco de Ignacio Villalonga Barreiro Meiro vamos a Villalonga B Ignacio Villalonga y si ponéis en YouTube cosas de Robotrader pues apareceré o sea si queréis material os puedo pasar material que he ido publicando y escribiendo y dando y sin problema bueno pues lo dicho muchísimas gracias no solo por pasarte por el podcast sino por todo el contenido que publicas tanto en redes sociales como en tu blog y las entrevistas también que haces así que animo a todo el mundo a que te siga y a que siga este maravilloso mundo que aquí pues no hablamos tanto pero yo soy muy partidario pues de abrir un poco la mente de vez en cuando y ver también como lo hace otra gente así que lo dicho muchísimas gracias y seguimos en contacto muchas gracias a ti Sergio un auténtico placer un abrazo enorme y cuando quieras repetimos bueno pues espero que te haya gustado nuestra charla con Ignacio si es así como siempre te animo a que se lo hagas saber a través de redes sociales y que lo compartas con tus amigos y con aquellas personas que creas que les puede interesar y si quieres saber más pues te animo a que sigas a Ignacio a que sigas todo su trabajo y todo el contenido que publica que me parece de gran calidad y nada más muchas gracias desde aquí me despido muchas gracias a todos los miembros de Alfa Positivo a todos los que escucháis este podcast muchas gracias por estar ahí y que tengáis una feliz y una rentable semana un saludo Y no just what to do.